Tu tienes algo que a mi me haces suspirar Serán tus ojos o la manera en que me has dejadar Vive enamorado, hipnotizado, con la niña de diario se siente a mi lado Y lo más que me asiste que no puedo ocultarlo, no puedo negarlo Cada vez que lo veo, no sé cómo reaccionar con esto que siento Yo sé que soy un niño y usted también Y tal vez ahora no debemos de pensar en amor Pero no puedo, no puedo, no puedo evitar Pero no puedo, no puedo, no puedo más callar Yo sé que soy un niño y usted también Y tal vez ahora no debemos de pensar en amor Pero no puedo, no puedo, no puedo evitar Pero no puedo, no puedo, no puedo más callar Tu tienes algo que a mi me haces suspirar Oh, 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 oh Serán tus ojos o la manera en que me has dejadar Oh, 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 oh Me muero porque llegué la hora de ir a la escuela para verla Y yo detesto cuando llega a las tres Detesto el timbre que la deja, la deja, la deja Yo sé que soy un niño y usted también Y antes ahora no debemos de pensar en amor Pero no puedo, no puedo, no puedo evitar Pero no puedo, no puedo, no puedo más callar Yo sé que soy un niño y usted también Y antes ahora no debemos de pensar en amor Pero no puedo, no puedo, no puedo evitar Pero no puedo, no puedo, no puedo más callar Tú tienes algo que a mí me hace suspirar Serán tus ojos o la manera en que me has dejado Tú tienes algo que a mí me hace suspirar Serán tus ojos o la manera en que me has dejado Pichar estudio al monte Escobar, Nardo Y por supuesto el nuevo elemento de sangre Nueva Music Rally Oye, este es Miguelito Oye, y yo soy el heredero El pequeño gigante El más grande que tú Ja, ja, ja Cambioah No igual Oye, noный Oye, la amor El pequeño gigante García El bae Y